¡Hola amiguitos! Imagínense dónde vinimos, estamos aquí en la playa y vamos a jugar un poco en el agua, en la arena, de pronto a hacer un castillo, vamos a ver qué encontramos, pero tenemos que estar distanciados de la gente, ¿ok? Ok, entonces tomamos un día aquí para venir al lago, este es el único lago que está abierto, no, creo que hay otro más que está abierto. Vamos a buscar un lugar que esté como distanciado de las otras personas y hubiéramos traído la carta. Y les cuento que a mí se me olvidó, se me olvidó el comprar los tiquetes, tuve que ir a comprar los tiquetes, vine apenas con los tiquetes. Imagínense y se fue en su one wheel, en esa patineta que tiene como una llanta. Sí, ya lo miraron, ok. Sí, ya lo miraron amiguitos, bueno pues vamos a jugar un poquito, vamos a hacer el campamento aquí, como estamos separados, como pueden ver, estamos separados seis pies de todo, la gente, tienes que estar separado en este lago, separado de la gente. Ok, vamos a ponerlo rápido. Ok, vamos a poner todo aquí para jugar, yo creo que vamos a ir al lago primero, ahorita venimos. La arena está súper caliente amiguitos, entonces yo me vine con chanclas. Yo no. Bueno pues yo estoy detrás de las cámaras amiguitos, rayitos siempre está aquí, no más que está atrás de las cámaras. Vamos a filmar como Nelita y mami van a entrar por primera vez al lago, este lago está súper limpio y por eso quería venir aquí, miren el lago. Yo ya sé. Uy, pero se nos quedó la pelota. Oh, ve a traerla, ve a traerla pelotita, mami va a ir a jugar con Nelita. Wow, mira que bonito se ve allá. Sí, miren. Ok, ahí quédense, le vamos a dar una panoramic view a los amiguitos, miren. Empezamos de ahí, ahí está mami y los barquitos están por allá amiguitos. Wow, está súper bacano. Ok, listo pues. ¿Qué les parece si entramos? Está frío. Está frío, frío, pero está rica el agua. Amiguitos, ya traje la pelota. Miren, vamos a jugar voleibol. No, voleibol. Voleibol, vamos a jugar voleibol en la piscina, no, no es piscina, este rayito, en el lago. Mami, pero ya te tienes que meter, estamos gastando mucho tiempo aquí. No, 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 rayito, yo todavía me tengo que aclimatizar a esta agua. No, pero yo te doy un consejo, mira. Si te avientas así hasta mero bajo, te aclimas súper rápido. ¿Cómo, así? Sí. No, 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 no. No, sabes que rayito, tengo una mejor idea. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te metes tú? Ah, yo claro que sí, miren amiguitos. Hola amiguitos, bienvenidos al canal de las dos muñecas, amiguitos. Como ya vieron, se me olvidaron los tickets y también se me olvidaron traer mis gafas, lentes, gafas de agua. Estas son las gafas de Nelita y no me caben, entonces no me van a servir para nada. Me voy a meter, ¿ok? ¿Listo? Está súper fría. Cuéntale, mami, cuéntale, Nelita. Bueno, rayito, vamos, vamos, tú puedes. Una, dos y tres. Sí, sí pudiste. ¿Ya ves que estás rápido? Rayito, pero yo tengo unas gafas para ti, te las traje de sorpresa. Ok, pero mira, voy a meterme con los amiguitos primero, ¿ok? Ok. ¿Lista? Una. Ok, voy a meter con ustedes, amiguitos. Póngase en vivos. Una, dos, tres. A mí no me gusta, a mí no me gusta. Deja, espérame. Es que si no le hago así a los amiguitos, no me van a poder escuchar porque el agua entra ahí en la bocina. A mí me gusta entrar en el agua, pero no me gusta abrir los ojos porque mis ojos son muy delicados. El doctor me dijo, si vas al agua, no abra los ojos del agua, adentro del agua. Por eso traigo esto, pero estos son de Nelita, entonces no me van a quedar. Bueno, amiguitos, estuvimos aquí jugando con la pelota un ratito, pero Rayito se fue, yo no sé a dónde. Entonces, vamos a ir a buscarlo porque ya hace tiempos que se fue. Nelita, vamos, vente. Coge la pelotita. Bueno, yo creo que allí está Rayito. Uy, está súper caliente la arena. Uy, amiguitos, no saben qué. Miren, Rayito está dormido. Bueno, yo tengo una idea, pero tenemos que callarnos porque se va a despertar. Miren, aquí tenemos todas nuestras cosas para echar arena. Pero es que yo me tengo que sentar en algún lado porque esto está súper caliente. Nelita, este es el plan. Vamos a taparlo de arena, ¿ok? Ok. Pero empecemos por los pies, ¿ok? Mira, vamos a llegar a... ¿Dónde está mi cielo? Mira, vamos a ponerlo así. Miren, tenemos estas cosas. Bueno, Nelita, entonces vamos a empezar por los pies. Múvete más allá, múvete más allá. Rayito sigue dormido, ¿ok? No nos podemos mover mucho porque entonces se despierta. Sí, así, Nelita, sí. Con la arena. Ahí, ¿sabes? Podemos usar esto y subirlo así. Eso, así. Esto va a estar súper, súper bastante. Porque cuando se levante va a estar todo tapado de arena. Se movió. Ahora tenemos que volverlo a hacer, Nelita. Ahí está, ahí está, Nelita. Bastante, bastante. Eso, así, así, así. Despacito, despacito, para que no se vaya a despertar. Muy bien, Nelita, muy bien. Muy bien. Vamos a ver si se va a dormir. Ah, si se está a un cambio. ¡Oh! Se está moviendo, Nelita, se está moviendo. ¿Qué vamos a hacer? ¡No lo sé! Vamos a terminar rápido porque se va a despertar, amiguitos. El otro pie, Nelita, el otro pie. ¡No, papi! Yo voy a hacer así, yo voy a hacer así. Eso, eso, así, mira, sigan así. Bastante, bastante, menos. ¿Yo voy a hacer así? Sí, ok, yo voy a hacer este, este pie, mira. Uy, de aquí no lo va a sacar nadie. Nadie lo va a sacar. ¡Nadie, Nelita, nadie! Amiguitos, ¿ustedes alguna vez han hecho esto con su familia? ¿Los han enterrado en la tierra? Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, a mí mi hermanito me enterraba en la tierra. Pero toda, solamente, solo me dejaba así la cabeza. Miren, miren, ya están casi todos los pies enterrados. Ay, Nelita. Miren, yo voy poniendo así la arena y hasta arriba. Ya solo le quedó, miren, ahí está el dedito. Bueno, Nelita, yo creo que ya lo tenemos que dejar aquí quieto y nosotras vámonos a llegar en el agua. ¿Sí? Vamos, vamos. Amiguitos, estaba soñando de comer un helado. Le voy a decir a Nelita que voy a ir a comer un helado. Amiguitos, me enterraron. Estoy enterrado aquí en la arena, no me puedo salir. Voy a tener que usar unas palas para sacar toda esta arena de mis pies. Primero te ponte, ponte. No, yo no voy a meter al bajo. Sí, así. Oh, my God. Ya se metió hasta el cuello. Wow, está súper vacancísimo eso. Está bien. Está rica, ¿verdad? Bueno, bueno, entonces me toca a mí, me toca a mí. Uf, ya me estoy aclimatizando. ¿Listos? ¿Listos? ¿Listos, mami? Le da mucho miedo, mami, le da mucho miedo. Otra vez, otra vez, otra vez. Ok, ok. ¿Nelita se va a meter? Una. Espérate. Espérate. Ok, yo me meto contigo. Una, dos y... ¡Sí! Bueno, me toca a mí meter la cabeza. ¿Listo? Ok, listo. Ya sí lo voy a hacer porque ya mi cuerpo está aclimatizado. Una, dos y tres. ¡Esto! Eso sí estuvo divertido. ¿Y la pelotita? Ok, la pelotita. La pelotita. Bueno, pues, espérame un tetito. Ahorita regreso, amigos. Voy a arreglar primero mis gafas. Ahorita regreso. Ok, Rayito dice que ya va a abrir los ojitos con sus lentes de agua. ¿Están listos para ver? Una, dos y tres. ¡Ay, mami, mami! ¡Me estoy poniendo la cámara! ¡Me estoy poniendo la... ¡La cámara! Me estoy poniendo la máscara y tú ya casi me miran sin la máscara. No puedo creer. Me tuvo que meter los lentes para adentro. Sí lo puedo mirar. Wow, se ve cool. Ok, ya voy a meter con ustedes. ¡Se fue la pelota! ¡Se fue la pelota! ¡La pelota, la pelota, mami! ¡La pelota! ¡La pelota! Ok, mientras ella viene, me voy a meter al agua. ¿Qué listo? ¡Ay! Rayito, ¿sí se ve algo debajo del agua? ¿Qué? ¿Sí se ve algo debajo del agua? Ah, no, se ve. Se mira azul. Se mira azul y como clarito abajo del agua. Yo veo conmigo. Entonces, si hay pecesitos, ¿se ven o no? Ah, no, no se ven. Mira, Anelita, ¿qué te parece si me filmas jugando con tu mami pelota? Ok. Mira, amiguitos. Voy a jugar pelota con mami, ¿ok? ¿Lista? No te vayas tan lejos para que la cámara te agarre. ¿Ahí se mira, Anelita, las dos? Sí. Ok, listo. Una. Esto es lo bueno de jugar aquí afuera porque uno puede saltar por la pelota. Por la pelota. ¿Lista? Ok, ¿listo? Listo. Ahí se va. ¿Cómo se puede? Anelita, ahí se fue la pelota. Ya lo sé. Miren, el voleibol se juega así. Uno pone la pelota así en la mano y con la otra saca así. Yo voy a meter fuerte con Amelito. Ok, Amelita, vamos. Amelita, mira. A ver, yo agarro la camarita, pues. Estamos dejando. ¿Qué te parece si juegas con Anelita un poquito? Ok, Anelita, ¿listo? Mira, yo tengo un reto, ¿ok? Vamos a pasar la pelota, pero el que la deje caer, diez veces. Y el que la deje caer antes de llegar a las diez veces, se tienen que meter debajo del agua tres veces. Así. Pum, pum, pum. Salta. Ok. ¿O qué van a jugar aquí, amiguitos? Listo, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, la dejó caer Anelita. Entonces significa que Anelita tiene que meterse debajo del agua. Me hace tres meses, vamos a contar. Listo, este es su punishment. Una, dos y una. Muy bien, Anelita ya se va hasta mero debajo del agua, amiguitos. Pero así, tiene que ser rápido, así. Sí, sí, la jumping, como saltando. Dos, dos, tres. Ok, le toca a mami, le toca el turno a mami. Avientame la mía, a ver si yo la puedo agarrar con los amiguitos. Eso, muy bien, ya viste, se la aventamos. Eso, bien, amiguitos. Tranquilos. Ok, lista, pasa la mía. Siempre se nos bala. Eso es lo bueno de estar aquí jugando la pelota en el agua, porque puedes saltar. Pues, tienes otra idea. Mira, cuando uno tira la pelota, si tocas algún color, si tocas el color azul, pierdes. Ok, a ver, déjala. ¡Oh, my God! Lista, pásamela a mí, pásamela. Pásamela a mí. No puedes tocar el canal azul. Ahí está, le toqué el verde, le toqué el verde. ¿Listo? ¡Ah, tocó el panazo! ¡Oh, my God! Amiguitos, vamos a seguir jugando un poquito más de este juego. Y ahorita regresamos a hacer otras diferentes actividades. ¡Oh, my God! Listo, amiguitos, ahorita venimos. Bueno, amiguitos, ustedes saben que Nelita está en clase de natación. Entonces, yo les voy a enseñar hoy cómo practicar las pataditas. ¡Wow! ¡Súper bien! Una carrera entre Rayito y Nelita. No, 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 no. ¡Mami! No, es que yo no tengo gafas. Bueno, vamos a tratar. Yo voy a cerrar los ojos. Espera, a ver. Te cojo aquí esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Freestyle. Ok, amiguitos, va a ser una carrera entre Nelita y Mami. Ok, vamos a ver quién gana. ¿Listo? Una, dos y... Que va a una carrera, amiguitos. Una carrera. Nelita le va ganando. Nelita le va ganando. ¡Oh, my God! Se cansó Nelita. Nelita se cansó. Mami le siguió. Ok, para regreso, para regreso. Una. Pero Nelita, tienes que acordar que tienes que respirar para afuera y después entrar. ¿Te acuerdas? Una, dos, tres. Eso, tú puedes, Nelita, tú puedes. Dale, Nelita, tú puedes. Eso, buen trabajo, Nelita. Mírala, amiguitos, ya se acordó. Amiguitos, Nelita lleva dos meses sin ir a clase de natación y apenas acabó de volver a empezar. Entonces, por eso está practicando. Amiguitos, esto es otro juguete que acabamos de comprar en una tienda. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Yo creo que es como un juguete así. Bueno, tenemos primero que llenarlo de agua. Mételo hasta adentro. Vamos a sumergirlo en el agua. Ah, llenarlo en el agua hasta abajo. Llénalo bien, bien, bien. Ok, no, es que nomás se moja. Es como una esponja. Es una esponja, no se llena. Pero se va llenando como que de agua. Sí, un poquito. Deja sacudir la cámara. Ok, ya estamos de regreso. Ok, ahora, Nelita, tú te la avientas a Mami y Mami te la avienta a ti, ok? Míralo así como un juguete. Ok, uno, dos. Ok, yo te enseño, Nelita. Yo te voy a enseñar cómo aventar. Mira, mira, yo la voy a enseñar. Nelita, la pelota se agarra así, mira. Se agarra así fuerte, así. Y después la agarras así, de aquí, de este lado. Y la diriges. No la agarres de aquí, porque eso no se agarra así. Se agarra de aquí, mira. Así. Y la avientas así. ¿Viste? Ok. Muy bien, no vayas, Nelita, se la va a aventar a Mami. Vamos a ver si es cierto, Nelita. Tú puedes, sí, escucha. ¡Eso! Deja de otro otra vez. Una, dos y. Vamos a ver. ¡Eso! Y luego le llega a Nelita otra vez. Una, dos y. ¡Eso! Ok, ahora lo vamos a ver. ¡Eso! Súper lindo. Otra vez. Aunque se la va a aventar a Nelita. Nelita se la va a aventar a Mami, miren. Miren, amiguitos. Al revés. Eso, sí, Nelita. Muy bien, muy bien. ¡Fuerte! Bueno, Nelita. Tú eres muy buena para esto. ¡Wow! Súper. ¿Lista? Una, dos y. Tres. Más far. Dicen Nelita que más lejos, amiguitos. Más lejos. Ahí está bien, ahí está bien, Nelita. Bien hecho, súper. Ahí te va, mi amigo, ahí te va. ¡Eso! ¡Wow! Súper lindo. Ok, otra vez va Nelita, amiguitos. Nelita creo que le gustó este juego mucho. Le gustó este. Vamos. Oh, my God. Mami. Mami captura muy, pero muy bien, amiguitos. Ok. Miren. Eso, Nelita. Nelita no lo pudo ver. Ok, yo creo que aquí está perfecto para hacer el castillo. Bueno, porque hay tierra seca. Hay arena seca, amiguitos. Ok, empezar con la pala, la pala amarilla y le echamos en ese amarillito primero, ok. Ok, vamos a empezar así a escarbar tierra. Y la vamos a empacar. Cuidado que no le echamos de esto, de esto verdecito. Es como planta. Es una planta. Yo creo que lo usan para que limpie el agua. Bueno, esto no es tierra, esto es arena. Ajá, es mucha arena. Le echas ahí. Eso, compactala bien. Esta está perfecta porque ya está un poquito húmeda. Esta sí está perfecta para hacer el castillo. Ajá, está perfecta esa. ¿Yo quiero ver? Ok. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hagamos cuatro torres. Una aquí. Eso, ¿ya viste? Uy, esa me quedó súper bonita. Estuvo muy bonita esa. Esa les quedó muy bonita. ¡Mira, es un poquito! Hay que limpiar un poquito aquí más, amiguitos. Mira, mira, es un poquito. Oh, miran, ese es un... Un cigón, ¿no? Un cigón, creo, ¿no? No, creo que es un cigón. No sé, la verdad, verdad. Alguien de YouTube me puede decir ahí qué son esos. Ok, ya limpia ahí, Anelita, ¿y qué? Bueno, yo voy a usar esta chiquitita porque mi Melita me quitó la mía. Y la le está echando a Melita esta, esta. Y mami le está echando la otra, amiguitos. Ajá. Sí. Este es un buen día. No está ni tan caliente, ni tan frío. Está perfecto. Está perfecto el día. Está tan bonito. Ok. Wow, eso les está echando, ¿no? Y cuando, y cuando, y cuando voy a la casa yo voy a jugar con mis amiguitas. Ok. Sí, porque me gusta la... Vamos a ver qué está haciendo aquí, Anelita. Aquí estoy haciendo un hueco para una piscina. Yo estaba ahí distraído, amiguitos. No miren nada de lo que estaba haciendo ahí. Estaba, se miraba muy vacanzísimo. Eso, ok. Yo quiero poner water aquí. Ok, ok. Entonces mami está haciendo ahí para... Ok, porque yo voy a... Ah, perfecto. Una buena, una buena, este... Estrategia. Estrategia, sí. Mira, amigo. Mira, mira. Anelita apenas va uno y mami ya van como tres, cuatro, miren, amiguitos. Wow. Perfecto. Wow, estamos usando esta arena. Está súper rica. Está limpia. Está súper buena esta arena. Nos extraña mucho porque aquí en Illinois, en Chicago, este, la arena usualmente está muy sucia. Cuando uno va así... No es como cuando uno va a las playas de Latinoamérica que se ve el agüita así todo. Bueno, de seguro en unas partes. De seguro hay unas... Bueno, en unas partes me imagino, sí. Sí. Mira, yo estoy... Yo me acuerdo en Colombia que se veía muy, pero muy bonito. Yo voy a poner... Sí, pero eso era muchos años atrás, entonces no hay que, no sé, no hay que decidir hasta que miremos. A donde quiera, Anelita. Mira, mami ya tiene uno, dos, tres. Un montón de esas torres también. Oh, 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 oh. Listo. Aquí va, ¿dónde va? Eso, wow. Perfecto. Les está quedando muy bien, aunque a este le quedó muy redundado. Ese quedó como que se va a caer ya. Ya está a punto de caerse. Ay, mira el patito. Oh, mira el patito, amiguitos. No es patito. No sé qué sea la mera verdad. Es un pájaro. Hicimos pájaro. Oh, mira qué bonito. Anelita, eso está súper bacalcito, miren esto. Wow, muy divertido. Lo bueno que decidimos venir ahora para hacerles un videíto aquí en el lago. Y no hay mucha gente. Sí, no hay mucha gente. Está como un poquito vacío. Porque todo el mundo está como a seis pies o más. Entonces nosotros tratamos de quedarnos así, lejos de todo el mundo. Separados. Y por allá están haciendo kayaking. Oh, mira, nosotros queremos comprar un kayak, amiguitos. Y en este canal ya van dos videos que hacemos de kayak. Entonces no le voy a decir que vamos a hacer un video de kayak porque ya ahí están. Si lo quieren ver, el de kayak, esos están súper hermosos. Nos quedaron muy buenos. Sí, esos están súper muy bonitos. Y eso que no teníamos tantos GoPros en ese entonces. Teníamos uno, yo creo. Pero de todos modos nos quedó muy bacancito, ¿ok? No, hicimos otro con Peppa Pig. Hicimos con Peppa Pig. Sí, la sacamos a pasear a Peppa. Sí, ese es tu. Yo creo que lo pongo en este video. Le vamos a poner en este video. Si es que podemos usar este video, de que le podemos poner las cards para que lo miren los amiguitos. Un pajarito aquí está volando al lado de mí, amiguitos. Sí, es que la clima. ¿Dónde va? ¿Ese va ahí? Sí. Ese va a ir ahí, amiguitos. ¿Por qué no me fue a ver todos esos pajaritos? Voy a ir con los amiguitos. Ok, voy a ir, amiguitos. Es que de ese lado... A ver si no se vuelan, a ver. Todos esos pájaros ahí están ahí, ahí paraditos. Ahorita vamos a ver qué pasó ahí. Primero vamos a ver si le vamos a echar agua aquí o no. Sí, aquí le vamos a echar una agua. Sí, aquí, aquí. A ver, ¿por qué no va trayendo el agua en el agua? Yo voy a ir a ver los pajaritos y ahorita regreso y voy a ver si ya hicieron la piscina del castillo, ¿ok? Miren. Está súper hermoso. Miren las olas. Esas sí son olas. Esas sí son olas, amiguitos. Vamos a verlas, vamos a verlas solas. Yo creo que ya me las perdí, amiguitos. Bueno, esas son olas de aquí de Illinois. Ahora vamos a ir a ver los pajaritos, amiguitos. Miren, entonces de este lado están los pajaritos. Aquí, miren. Aquí están sentaditos. Está tomando la siesta. Yo creo que como que... Yo pienso que no me van a atacar. Vamos a ver si me atacan o no. Yo creo que no me atacan. No, no, no me atacan. Miren. Aquí están todos sentados. Se espantaron y ya se echaron a volar. Pero no importa. Aquí estamos. Miren. Muy, pero muy bonito. De este también, de este lado, miren. Todos están llenos de puros pajaritos. No sé cómo se llaman, la verdad. Lo que vamos a ver, mami, si ya está listo el castillo con la piscina y medio. Bueno, amiguitos, el castillo ya está hecho. Nada más nos falta el agua de la piscina. Pero ya se nos va a acabar la batería del GoPro. Es que filmamos mucho. Así que yo espero que les haya gustado mucho el video. Suscríbanse. Hacenle un like y compartan el video. Bye.